Este sábado a las ocho de la noche. ¡Causacho, Perú! Refrescate con las más geniales ocurrencias en... ¡El Redentonazo! ¡De arriba el agua, si saluda! Con un divertidísimo circuito extremo. ¡Tenemos de todo en el circuito, cabalero! Además... ¡Espetacular! Un juzgado de lujo con el elenco de... ¡Los otros concha! Una pregunta, ¿y qué pasó con Manolo Rojas? Está harto de imitarte. Está harto. ¡A gozar y disfrutar con toda la picardía de... ¡El Redentonazo de verano 2024! ¡Somos a las ocho de la noche por América!